3 cargadores, el wey pa chingarlo ¿Quién? No es un joto Fuga pues, ¿no? Ya nos reviví Ya nos levantó ¿Se me va a la mortélica? Creo que sí, wey Pues yo le quité un arma personalizada A un wey que maté el que aquí va en el transportador ¿Cuál es esta que está aquí? Una AK-47 Ah, no Con 60 balas Aquí hay una morada, pero es una DRH Esa no está perronando No, no estás a la verga Oye, aquel, wey Pinche pony, ¿por qué te quedas atrás, wey? No, la moto, wey Ah, o sea, ahí hay un carro, ¿no? Ahí hay una de botiquines, agárrense ahí, yo traigo adrenalina Ahí hay unas Como nadie la quiere, pues yo la agarro Pinche chico, ¿por qué me lo quitas, wey? A mí no me dieron la muerte, wey Acá andan unos, acá andan unos Enfrente, 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 dale derecho Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya, o no Andan dos Uy, ya me tumbaron No, derrime, Spony, hay trampas, hay trampas Hay trampas, hay trampas Ah, es todo, curame, curame, curame Ah, ahí, venga, 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 venga No, ya nada más tengo cuatro, ya no hay pedo que me mate ¿Dónde está el otro, wey? Ahí está Ahí está escondido en una caja, pero ahí anda otro Ahí, no, 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 déjalo que se muera, revive, recoge las flecas Ya ¿Dónde está la auto-reanimación, no? Creo que sí, wey Agárrate todas las adrenalinas Voy Yo traía como cinco o seis, wey, agarra todo Ahí está Tírala, mira táctica, que traes una mira táctica Uno, tírala y agárrate lo demás Y los termostatos también, tíralos Y la granada cegadora, esa también no sirve para nada Ahí viene otro por ahí, eso, hay otro por ahí Se va a llegar por atrás, yo creo, wey Aguanta, 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 ya no más quedan cinco segundos Escóndete, 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 que te van a matar y nos van a matar todos Aguanta ahí, aguanta ahí Arre, vamos, pa Anda, como dos o tres ahí, ¿no, güey? ¡Ira ahí! Se llevó el carro y no me dio el pendejo Sí, güey, ya viene la zona Ya valió, verga Arre, voy pa' ya Arre Júrate mientras, güey A ver, no me matan ahí, güey No agarre ni balas ni nada, güey, no hay pedo No mamá me Juga, juga, porque Deja, güey, el pinche drop ahí va a haber armas, ¿no? Sí, güey Todo se quedó ahí en mi caja, güey Sí, pues, güey, ¿y a quién andan los helicópteros? Valiendo, madre Ya se aventaron Oh, ya reviví yo, ¿me reviviste? Sí, güey ¿Qué, eso te habías fijado o qué? No, güey No, güey ¿Dónde están, mensos? Ay, verga Estaba cayendo afuera de la... I, 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 caí donde no hay nada ¿Dónde? Por acá, por la montaña No hay ni para agarrar un arma ni nada ¡Cállale aquí al drop! Voy, voy, voy A ver si no me sale un perro por aquí Te agarras nada personalizada Simón Uh, ¿a quién tiraron aquí el fallo? ¡Ah, tirájalo que se muera! ¡Por puto! Me chingan, güey, con la pistolilla Sí, güey Árale, perro, dame que palmo ¡Eh, no mames, güey! Son mamadas Me llegó un pincho blanco, güey Vente pa' acá, de balada Era más alta que el chiste de ahí, pa' Los güeyes están por allá enfrente Sí, voy a matar a Tandaker, güey Ahí te van la adrenalina, aguanta Agárrala No, 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 no la salto A ver, agárrala Ojo, me maté, ando con la aniquiladora Ah, güey Ahí, 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 en Franco Agárralo, ponle en este que me mataste todo Simón, ya Ahí viene para acá un chingue, güey Ponte bien, trucha Arre Reloading, cobreme ¿Están abajo? Sí, güey Dale, venga, 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 para atrás, güey Eh Bien, se llama como tú Oh